¿Tiene un plan B? No, no hay plan B. Quiero saber cuánto tiempo cree usted que el pueblo argentino puede esperar para ver señales que su plan está funcionando. Entiende que este proceso puede durar cerca de dos años y es cierto que hay una luz de alerta que dicen que es difícil aguantar más de un año. La verdad es que cuando nosotros empezamos a ver la forma en la cual están corriendo los datos y cómo se está moviendo la inflación, nosotros mismos estamos sorprendidos con la velocidad a la cual estamos alcanzando resultados. Estaba en Davos. Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Y su discurso en Davos generó mucha atención. Quiero entender qué más necesita por parte de sus seguidores, más allá de las palabras. ¿Está, por ejemplo, Argentina recibiendo nuevas inversiones? Es cierto que nosotros necesitaríamos inversiones porque una de las cosas que sucede es que cuando haces un ajuste fiscal aumentas el ahorro. Si ese ahorro no tiene una contrapartida de inversión, aparece la caída de la actividad económica y en la caída del empleo y la caída de los salarios reales. Domestically, during his first month in office, he's proposed roughly 1,000 reforms to reduce regulation and privatize state-owned companies. ¿Con qué rapidez piensa seguir adelante con su agenda? Todo lo rápido que pueda. Todo lo que pueda vender de empresas del Estado lo voy a hacer a la máxima brevedad. Lo que pasa es que hay restricciones institucionales. ¿Y por dónde empezará? ¿Con aerolíneas argentinas? ¿Con los trenes? Todo lo que pueda privatizar lo vamos a privatizar. Es decir, no es una cuestión de nombres, es cuestión solamente de una restricción técnica en términos de tiempos. Nosotros en el último mes compramos 5.000 millones de dólares y la base monetaria en Argentina es de cerca de casi 8.000 millones de dólares, es decir que, o 7.500 millones de dólares. Con lo cual, si nosotros termináramos de limpiar todos los pasivos remunerados del Banco Central, estaríamos en condiciones de dolarizar por muy poco dinero. ¿Sigue pensando en adoptar el dólar? En realidad, nosotros siempre hemos hablado de una libre competencia de monedas de lo que elijan los argentinos. Es probable que en un momento inicial elijan el dólar. ¿Tiene un plan B? No, no hay plan B. No hay plan B para hacer las cosas bien. ¿Haces las cosas bien o las haces bien? Porque si el plan B es empezar a hacerlas más o menos o negociar, esa es la historia de Argentina. Así estamos. Entonces, los key value drivers del programa no se negocian. China, que es un país muy importante para Argentina, no solo como un enorme mercado para sus exportaciones, sino también por el apoyo financiero. ¿Y por qué ha declarado que no quiere tener relaciones con los comunistas? ¿Por qué pone en peligro esta importante relación con China? Es cierto que yo no voy a estar aliado con los comunistas. Es cierto que rechazamos ser parte del BRICS. Pero siempre hemos sostenido que la cuestión comercial no tendría por qué ser afectada. porque básicamente es una decisión de los privados. Ahora, es cierto que no considero que sea nuestro socio estratégico. Pero hay que separar la cuestión geopolítica de nuestra cuestión comercial. Vos podés tener distintas diferencias. Nosotros podemos tener una diferencia con el Reino Unido respecto a las Islas Malvinas. Sin embargo, eso no imposibilita que podamos tener un conjunto de relaciones comerciales adultas. ¿Y ha discutido las Malvinas con David Cameron en Davos? Hemos decidido tener una relación adulta en la cual justamente participar y trabajar de manera conjunta en la agenda internacional y empezar a tener una charla sobre nuestra diferencia territorial. Usted ha apoyado fuertemente a Israel y no han hecho lo mismo otros países aquí en América Latina. ¿Y por qué no están de acuerdo con usted? Yo tengo una posición clara sobre el respecto. Nosotros hemos decidido condenar los actos terroristas del grupo Hamas. hemos decidido solidarizarnos con Israel y con sus habitantes independientemente de su nacionalidad y además consideramos que Israel tiene un derecho en términos de legítima defensa dada la agresión terrorista que ha recibido. Lo que opine el resto es una cuestión del resto. O sea, nosotros la política es diseñada desde una perspectiva moral. Y yo he oído que tiene la intención de convertirse en el judaísmo. ¿Es cierto? Existe la posibilidad, pero el tema es que no lo podría hacer ahora porque el cumplimiento de los preceptos podría estar haciendo colisión con mi actividad como presidente. Por ejemplo, respetar el Shabbat. Entonces, en ese sentido, es algo más profundo, más de largo. ¿Con qué líder político del mundo se identifica y por qué? Yo, digamos, he señalado que a lo largo de la historia ha habido grandes líderes que son testimonio de la libertad. Digo, el máximo libertador de toda la historia de la humanidad es Moisés. Así que, digamos, esa es una visión de un líder libertario, sin lugar a dudas. Después hay roles muy importantes como el que ha jugado Ronald Rian junto al Papa Juan Pablo II y Margaret Thatcher. Entonces, la realidad es que siempre me vas a encontrar del lado de aquellos que han defendido las ideas de la libertad. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.